La Mujer Pionera Y sin embargo, quedaste en el anonimato, mujer chilena Radio Trapananda, humanizando la señal Todos los seres humanos tienen derecho a los servicios básicos de agua, luz, teléfono, internet Este derecho está muy por encima de los intereses privados de cualquier empresa nacional o extranjera Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos Día Internacional de los Derechos Humanos Día Internacional de los Derechos Humanos Día Internacional de los Derechos Humanos Y florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer Día Internacional de los Derechos Humanos 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 ¡Gracias! 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 Radio Trapananda, humanizando la señal. Radio Trapananda, humanizando la señal. Así que ahí estábamos, por supuesto, con buena música, iniciando el segundo capítulo de esta temporada 2024. Habíamos estado ausentes el domingo pasado, algunos problemas técnicos, pero ya estamos nuevamente muy contentos y felices de poder estar junto a ustedes. Si es la primera vez que nos ve, nos escucha, nos sintoniza a través de las redes sociales, pues bien, coloque ahí un dedito para arriba para comenzar a recibir las notificaciones de los distintos contenidos que vamos generando a diario aquí en su Radio Trapananda. Vamos a aprovechar también de saludar a nuestros auditores que están en sintonía. A don Juan René Fuentes nos dice, muy buenos días, amigos y amigas de Radio Trapananda. Materos, materas, Juan Manuel y familia, un abrazo. Eso carajo, dice. Comenzando a sintonizar. Pues bien, para Temuco entonces van nuestros saludos. Para don Juan René Fuentes que está también ahí, bien acompañado con su mate, con su familia, allá en la hermosa capital regional de la Araucanía. Pues bien, vamos a recordar también las redes sociales. Usted nos puede encontrar en Facebook. Búsquenos ahí como Radio Trapananda. También estamos disponibles en el canal de YouTube. La misma forma, Spotify, si es un poquito más moderno, ¿cierto? Y se mueve en su auto o quizás va en la locomoción pública y va escuchando Spotify. Búsquenos ahí también, va a poder encontrar todos los contenidos que vamos generando a diario aquí en su emisora. También estamos próximamente estrenando página web. Estamos haciendo ahí todos los esfuerzos también para estar en la mayor cantidad de plataformas posibles para que usted nos pueda escuchar, sintonizar, dejar sus comentarios y ser parte de esta comunidad como es la Comunidad del Mate. Este programa se transmite todos los días domingos. Vamos a ajustar un poquito el horario, ya, porque hemos tenido varios problemas técnicos con los equipos y eso a veces, si bien es cierto, estamos desde muy temprano, un día domingo, imagínense, en pie, para poder estar junto a ustedes. Pero hay algunos pequeños problemas técnicos que tenemos que ajustar, pero la idea es poder estar y compartir la buena música, por supuesto, y este rito latinoamericano que está presente en la mayor cantidad de países del cono sur, como es el mate. Mate dulce, mate amargo, mate cocido. Pues bien, a veces el mate no pide explicaciones, ¿cierto? Se puede tomar en completa soledad, es un gran amigo que hace compañía, o más bien recibiendo alguna visita, algún familiar. Lo primero que hace la gente del sur, y cuando fui a visitar a don Juan René, en la ciudad de Temuco, lo primero que me dijo unos matech, pues bien, y ahí nos pusimos largo y tendido a conversar. Imagínense que tuvimos, llegué como a eso, como del mediodía, y estuvimos hasta como a las 7, 8, 9, 10 de la noche, ¿cierto? Termos iban, termos venían, le cambiábamos la hierba al mate, y seguíamos conversando, como si hubiésemos sido grandes amigos de toda una vida. Así que le mandamos un saludo a su familia, y a todas las personas que nos están comenzando a sintonizar. Hoy día tenemos una programación bastante entretenida, música, algunas chacareras ahí, para acompañar este mediodía ya, del día domingo 1 de septiembre. Algunos estaban haciendo algunas cábalas para terminar de pasar agosto, ¿cierto? Pues bien, ya estamos ya, llegando a septiembre, se viene la primavera, se viene tiempo de dar vuelta a la tierra ya en el sur, en la Patagonia, para comenzar con la siembra, con los jardines, ¿por qué no? También nuestras abuelas sembradoras, que siempre están ahí esperando que cambie la estación, que lleguen los teros por el sur, para comenzar con todas las faenas que tienen que ver con relación al huerto, a la quinta, a la siembra. Así que le mandamos un saludo también a todas las mujeres de la Patagonia, de la región de Aysén, de Magallanes, del norte, también desde Puerto Montt hacia abajo, que tienen este rol tan importante de la agricultura familiar campesina, que es poder sembrar productos sanos disponibles para toda su familia y también para abastecer a los mercados locales. Así que un saludo también a las abuelas sembradoras de todo el sur de nuestro país. Se suma a esta transmisión, nos dice por acá, Segundo, David Vázquez Barría, saludo desde Puerto Natal, es pariente. Miren, justo nos estábamos acordando del extremo sur de nuestro país. Así que un saludo para Segundo, para ti y para toda tu familia. Vamos a primer corte musical, vamos a escuchar a don René Inostrosa. Ya estamos partiendo este mes de festejos, de celebraciones, del folclor, de tradiciones del campo chileno. Y qué mejor que con este gran, gran representante, con esta canción que lleva por título, escúcheme muy bien, y más de alguno, yo me siento también muy reflejado, y lleva por nombre Los Pobres. Así que vamos a la música, y la invitación es a que se queden en sintonía en la comunidad del mate, mates y recuerdos, a través de la señal digital de su radio, Trapananda. Muchas gracias a todos. Feliz de estar de nuevo aquí, y de contarles tantas cosas que han pasado en el campo, y que la gente a veces no le cree a uno. Porque fíjese que la gente del pueblo a veces, como que al campesino lo mira así, como que si uno no fuera tonto, fíjese. Y a lo tonto, y a lo tonto, yo anduve por allá afuera, por Europa. Oiga, los holandeses hablan de corrito, los holandeses, fíjese. Y me gustó tanto cuando yo subía los aviones, yo nunca había subido esos pájaros. Ay, marido, qué corcoea, fíjese. Tramó a brinco allá arriba, oiga. Y la mar se ve para allá, para cuarto, lejos. Y lo que más me gustó, si digo, las niñas que tienen linda mano para hacer pan, blandito el pan, y las comidas tan sabrosas que sirven en los aviones, y que fíjese. De estas cosas sabrosas vamos a hablar en esta oportunidad, amigos, partiendo con este basecito, a ver si les gusta. ¡Gracias! 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 Vida mujer de la Patagonia, del sur de la patria amada, tú que eres delicada como el paisaje lleno de hielo, tú mujer, que aprendiste entre las soledades eternas la luz de un cantil, Y un amanecer de hielo, viento y frío Tú que fuiste la mujer pionera Que cuidó las tierras chilenas Y sin embargo Quedaste en el anonimato Mujer chilena Radio Trapananda Humanizando la señal Papita, melloco, hojas Estas semillitas son las mejores Sí, abuelita Vamos a sembrar y comer bien bonito el año que viene Abuelita, estaremos guardando en el altillo Sí, hijita El barro fresco y las hojas secas Protegen bien las semillitas Sí, abuelita Hay que acomodar con amor Con respeto, hijita En el mundo ya se ha perdido el 75% de la variedad de alimentos de la tierra Y nos imponen monocultivos y transgénicos Pero las mujeres campesinas son las guardianas de las semillas nativas Ellas garantizan la diversidad La soberanía alimentaria Y el derecho al buen vivir de nuestros pueblos Yo voy a guardar chocho, amaranto, quinoa, maíz De todo, como tú, abuelita Un mensaje de la fenocin Radio Trapananda Humanizando la señal Bien, ya estamos de regreso aquí en la Comunidad del Mate Ahí escuchábamos una cápsula radial informativa También pensando en el contexto que habíamos dado antes del corte musical La importancia de este mes No solamente de festejos, celebraciones Cierto, de tanto euforia nacionalista Pero más bien, siempre en el campo es muy bien recibido esta fecha Porque ya está próximamente a llegar la primavera Entonces hay todo un cambio de ciclo Todo un cambio Los primeros brotes de los árboles Ya pensando en qué sembrar En buscar las semillas en el campo, cierto Para ya próximos empezar a sembrar A sembrar habas, arvejas, papas Todo lo que está a disposición Y prepararse en esta primavera, verano Tratar de producir la mayor cantidad de alimentos Para después pasar nuevamente un invierno Así que les enviamos un saludo A los campesinos A los agricultores A las abuelas sembradoras Que todavía mantienen el legado De cuidar las semillas Semillas que han pasado de generación en generación Y que a veces están ahora siendo amenazadas Por todas estas grandes empresas Transnacionales, multinacionales Que lo único que buscan es modificar Genéticamente Y que los campesinos tengan que Tengan que ir al mercado de semillas A comprar una semilla certificada Cierto, más un paquete tecnológico Con distintos químicos Que le hacen muy mal A la biodiversidad de microorganismos Que tiene en el suelo Tratemos de recuperar los saberes Y sembrar como siempre Se ha sembrado en el campo Sin la intervención de estas empresas Que están a cientos y miles de kilómetros Monsanto Bayer Y que a veces el mundo del agro La pequeña agricultura familiar campesina Se siente amenazada Por todo lo que viene Además que se endeuda Con unos créditos Muchas cuotas Para poder sembrar en el campo Sembremos como antes Rescatemos nuestras semillas Los saberes de nuestras abuelas Sembradoras Y volvamos a A esa cultura Más amigables Con el medio ambiente Con el entorno Y que realmente nos hacía felices Porque no necesitábamos Producir Producir inmediatamente Todo, todo, todo Para poder vender Y pagar las deudas Sino que Era algo un poco más pausado Respetando los ritmos Y los ciclos de la naturaleza Así que Para todos nuestros amigos Y amigas campesinas Que se preparan Sobre todo en la Patagonia Para iniciar un nuevo ciclo de siembras Ya se viene ya La primavera Este programa también está Dedicado a todos ustedes Si es la primera vez Que nos ve Que nos escucha Que comienza a sintonizar Las transmisiones De Radio Trapananda Pues bien Los dejo cordialmente invitados Para que Le coloque un me gusta Ahí un like Para comenzar a recibir Las notificaciones De los distintos contenidos Vamos a leer Algunos comentarios Que nos han ido llegando Hasta ahora Nos dicen Nos dicen por acá A ver Se me escapan los mensajes Vienen de muy lejos Así que vamos a aprovechar De saludar a cada uno De nuestros auditores Nos dice don Juan René Fuente Así nomás fue Nuevamente será Un abrazo para todos Y viva el mate JM y familia Cuando quieren Pasen por acá Dice a los verdes Y a las tortas fritas Y a la linda conversación Nosotros Somos muy cobradores Don Juan René Así que Anótelo por ahí Tenga por seguro Que cuando andemos Por sus pagos Vamos a pasar A saludar Saludos Fraterno Fraterno segundo Dice un abrazo fraternal Para el pueblo querido Pues bien Siendo ya Las 12 de la Mediodía en Chile Con 30 minutos Vamos a continuar Con la música Nos vamos a Escuchar un tema De Alonso Núñez Cantautor de la Patagonia Para ser más exacto De los pagos De Coyhaique También Ahora Vive cerca de Chiloé Pero por ahí Siempre anda muy ligado A todas las costumbres A todos los procesos También sociales Que se han vivido En la Patagonia En los últimos años Y que han dado Mucho que hablar En la contingencia Nacional El movimiento social Por Aysén Lo que fue la campaña Patagonia sin represa Y todo Todo ese contexto De organización Que se vivió En el sur austral De nuestro país La música No quedó ausente Por supuesto Y los cantautores A través de sus líneas De sus melodías De sus estrofas También daban a conocer Lo que ocurría En esos años Y en ese lugar En específico Y tan maravilloso Como es la Patagonia Vamos a escuchar entonces A Alonso Núñez Con la Zamba Del Quijote A Alonso Núñez Dicen que el Quijote Se tomó La carretera austral Y que anda cabalgando Por ahí Que habla con la gente Y los convence Les dice que los molinos Servirían más acá Dicen que el Quijote Es de esta tierra Y quiere levantar Ejércitos Con hombres De verdad Que coman Calafat Y que defiendan La pampa Con la fuerza De un glaciar Quijote Quijote Ay hermano Cuando brillas Ni la noche Te castiga Vamos a entregar La vida Quijote Hermano Si necesitas Este canto Se hará un arma Para defender La vida Para este Quijote Las bengalas Suelen disfrazar Luciérnadas Que alumbran El metal A él No le parecen Sacerdotes Ni genios Del progreso De cristal Creo en el Quijote Y en la estela De vera ciudad Porque anda Empapelando La ciudad La vida Es una sola Y él lo sabe Lo sabe Pues la vive De verdad Quijote Quijote Ay hermano Cuando brillas Ni la noche Te castiga Vamos a entregar La vida Quijote La locura Es como un arma Porque no tienen Los cobardes Los que no Quieren su vida Quijote La locura Quijote Quijote ¡Gracias! Y un candil Y un amanecer de hielo, viento y frío Tú que fuiste la mujer pionera Que cuidó las tierras chilenas Y sin embargo Quedaste en el anonimato Mujer chilena Radio Trapananda Humanizando la señal Papita, me lloco Ocas Estas semillitas son las mejores Sí, abuelita Vamos a sembrar y comer bien bonito el año que viene Abuelita, estaremos guardando en el altillo Sí, hijita El barro fresco y las hojas secas Protegen bien las semillitas Sí, abuelita Hay que acomodar con amor Con respeto, hijita En el mundo ya se ha perdido el 75% de la variedad de alimentos de la tierra Y nos imponen monocultivos y transgénicos Pero las mujeres campesinas son las guardianas de las semillas nativas Ellas garantizan la diversidad, la soberanía alimentaria y el derecho al buen vivir de nuestros pueblos Yo voy a guardar chocho, amaranto, quinoa, maíz, de todo, como tú, abuelita Un mensaje de la fenocin Radio Trapananda Humanizando la señal Bien, bien, ya estamos de regreso en la comunidad del mate Mates y recuerdos Pues bien, hoy día, no sé quién le coloqué al mate Que andamos tan reflexivos, ¿cierto? Pero es muy importante poder En algún momento bajarle el pie al acelerador ¿Cierto? Y poder reflexionar en torno a cómo llevamos nuestra vida Yo no soy un monje, ni un iluminado, ni nada Pero a veces una pequeña reflexión, por ejemplo De la calidad de los alimentos que estamos llevando a nuestra mesa, por ejemplo La procedencia Empecemos a revisar un poquito las etiquetas Y veamos de qué países vienen Cuántos cientos y miles de kilómetros tuvo que viajar ese alimento para poder llegar a nuestra mesa Considerando ahora, en el contexto Si usted recién se viene conectando a la comunidad del mate Estábamos hablando de que ahora, en septiembre No solamente se festejan todos estos emblemas patrio Aflora todo nuestro nacionalismo Nuestra fiesta Que lo único que pensamos en hacer asado, etcétera, etcétera Compartir en familia Está bien Tenemos derecho al descanso Tenemos derecho al esparcimiento Pero también ocurren cosas, por ejemplo En el campo El campo comienzan los ciclos de la siembra Y las grandes ciudades Las grandes metrópolis de nuestro país Y me atrevería a decir Incluso de todas las metrópolis del mundo Se tienen que abastecer El campo abastece de alimentos a las grandes ciudades Entonces, por eso no es al azar Que colocamos estas cápsulas radiales Que nos invitan un poquito a reflexionar sobre el origen de nuestra comida La importancia de saber de dónde viene Y la calidad que tienen nuestros alimentos Así que eso es como una pequeña reflexión En este mes de septiembre El mes de las huertas Vamos a bautizarlo nuevamente el mes de las huertas El mes de nuestras abuelas sembradoras Y de los campesinos y campesinas de nuestro país Si es la primera vez que nos ve Nos escucha La invitación es a que siga Radio Trapananda Por supuesto los distintos contenidos Que vamos generando a diario Aquí en su emisora Y déjenme comentarles Queridos auditores Amigas y amigos Que hemos iniciado la nueva programación De Radio Trapananda Vamos a partir mencionando Los distintos programas Que usted puede escuchar A través de la señal digital Este mes regresa En el formato de postcat Esa chilena Cuecas valientes Que cuentan nuestra historia Ahí va a estar nuestra queridísima Antonia Y nuestra gran amiga Catalina Catrala Hablando sobre el origen del folclor La origen popular Que va muy de la mano Del sector campesino El sector Cierto Muy antiguo de nuestro país Que a veces El único momento De alegría De esparcimiento Era la música Así que si usted quiere conocer La cueca con voz de mujer Esa cueca Que habla de nuestros orígenes Los invito a A seguir Las publicaciones De Radio Trapananda Porque regresa Esa chilena Cuecas valientes Que cuentan nuestras historias En formato postcat También hemos incluido El siniestro Doctor Mortis Historias de terror Y de suspenso Todos los días martes Desde las 22 horas Así que ahí hemos Seleccionado Los mejores radioteatros Que marcaron una época Así que también Nos invita A la imaginación ¿Cierto? Solamente A través del audio Poder imaginar Lo que sucede Con el siniestro Doctor Mortis Repito nuevamente Todos los días martes Desde las 22 horas Están todos Y todas cordialmente Invitados A disfrutar De este radioteatro Y por supuesto La comunidad del mate Mates y recuerdos Todos los días domingos A partir del mediodía Vamos a ajustarnos Un poquito en el horario Este programa Va en vivo A través de las distintas Plataformas De Radio Trapananda Y un poquito También este día Este día domingo Desde la Patagonia Desde la comuna De Cochran También muy pegadito Ahí a Chile Chico El río Eugenie Meni Viaja a un postcat En tranzuelos Y relatos Historia de pesca En la Patagonia chilena Así que están También cordialmente Invitados A los pescadores Que les gusta La pesca con devolución Ya No a sobreexplotar También Esa Biodiversidad Que existen En nuestros ríos Sino que podemos Pasar un buen momento Y la pesca Con devolución Y todas estas historias En torno A los relatos Historias de pesca De la Patagonia Y agradecemos Pan y Cebolla Boleros y Tangos Un encuentro con el alma Hoy día Ya pasadito eso De las 6 de la tarde Vamos a estar con Con mi compañera Que le mando un saludo Antonia Vamos a estar Escuchando Los boleros Y los tangos Que marcaron Una época Así que Contigo Pan y Cebolla Esta es parte De la nueva Programación Que hemos preparado Para ustedes 2024 A través de la señal Digital De Radio Trapananda Pues bien Vamos a Continuar Leyendo Los mensajes Nos dice Por acá Don René Fuentes Saludos Vale vale Así que ya está Más que hecha La invitación Para ir A matear A su casa Vamos a Continuar Con la música Vamos a continuar Acompañando Esta Día domingo Bastante bonito Por acá A todo esto En la región Metropolitana Así que vamos a Continuar Con la música Y vamos a Escuchar Al chiclo José Manuel Latus Con Este tema Que se llama Al sur Del sur Al sur Yo he estado un par de veces en el sur No sé cómo explicarte el verde azul Que va desde los cielos a los montes Y hasta la pampa que recorres tú Y del gran lago hasta el profundo mar Donde los pescadores lucharán Y cuida el noble gaucho, su rebaño Y todo el pueblo, el río y su caudal No sé cómo explicarte qué es el sur No hablo de Conce, yo no hablo de Ancún A este lugar tú llegas por senderos De agua salada, vientos y virtud Al sur del mundo, al sur de la ciudad Al sur donde los cerros se hundirán Al sur del mundo crece como el fuego Rebelde Patagonia a contestar A aquellos que han llegado sin permiso Con armas, con sonrisas, con metal Y quieren convertir un paraíso En un club de cemento y basural No sé cómo explicarte qué es el sur Alerce, calafate y el huevú Hoy hay que puerto y se animan iguales Amigos, truco y mate a su salud Yo he estado un par de veces en el sur Y cuando vuelva quiero ver su luz Unir las causas en una guitarra Cantando con la fuerza de una luz Yo he estado un par de veces en el sur Y cuando vuelva quiero ver su luz Vida mujer de la Patagonia Del sur de la patria amada Tú que eres delicada como el paisaje lleno de hielo Tú mujer que aprendiste entre las soledades eterna La luz de un candil Y un amanecer de hielo, viento y frío Tú que fuiste la mujer pionera Que cuidó las tierras chilenas Y sin embargo quedaste en el anonimato Mujer chilena Radio Trapananda Humanizando la señal ¿Y por qué, abuelo? ¿Por qué qué? ¿Por qué seleccionamos estas semillas? Elegimos las mejores semillas de esta cosecha Para sembrarlas nuevamente Y quiero que aprendas, mijita Para que tú lo sigas haciendo ¿Y por qué yo, abuelo? Porque estos campos dependen de ti Ajá Hay que seguir sembrando semillas Para alimentarnos en el futuro Como lo hicieron nuestros Tatatatatarabuelos Maíz, trigo y muchas otras semillas nativas Nos han alimentado durante siglos Nuestros abuelos y abuelas Las cuidaron para que ahora las podamos sembrar No perdamos esta herencia Mantengamos al Ecuador libre de semillas transgénicas Sembrar semillas nativas Nos garantiza la soberanía alimentaria Y permite no perder nuestra cultura Nuestras costumbres y nuestro alimento Nuestras semillas son nuestra vida Campaña Semillas de Identidad Para mantener a Ecuador libre de transgénicos Con el auspicio de Suiza y de Ecuador Radio Trapananda Humanizando la señal Bien, bien, bien Ya estamos de regreso aquí en la comunidad del mate Mates y recuerdos Pues bien, hoy día estábamos Programa especial dedicado a nuestras abuelas sembradoras A los campesinos y campesinas de nuestro país Que ya tienen una labor Que a veces las grandes ciudades la invisibilizan ¿Cierto? Ellos producen todo el alimento Que abastece a las grandes ciudades Así que este mes de septiembre Que comienzan las temporadas de vuelta En el extremo sur de nuestro país Que comienzan a dar vuelta a la tierra Ya empezar a seleccionar sus semillas Para poder sembrar Pues bien, este programa va dedicado a todos ustedes Que mantienen viva esa tradición Y que no, gracias a ese esfuerzo ¿Cierto? No dependemos al 100% De todos los productos importados Que viaja a cientos y miles de kilómetros Y que muchas veces ni siquiera sabemos Cuál es la calidad que tienen esos alimentos Y que llevamos a nuestro plato Que compartimos con nuestra familia Con nuestros pequeñitos y pequeñitas del hogar Así que esa es una de las reflexiones Que me gustaría dejar manifestada en este capítulo Sobre la importancia de la soberanía alimentaria Más aún en los difíciles momentos Que está viviendo nuestro país Los difíciles momentos en el Alza en el costo de la vida Pero a veces si tenemos un pedacito de tierra por ahí Démosle algún buen uso Y qué mejor que comenzar a recuperar La soberanía alimentaria a través de las pequeñas huertas Ya sea en su patio Ya sea en su barrio En alguna junta de vecinos Pues bien hay cosas ahí de organizarnos Y créanme que es bastante terapéutico Poder ir a la tierra Meter las manos a la tierra Poder sembrar Y poder explicarle a nuestros pequeños Hijas y hijos De que esta es una semilla Que después germina Que después florece Y que después se multiplica Hagamos el ejercicio por lo menos De sembrar un porotito en algún rincón de nuestra casa Y que ese poroto de lo posible pueda dar Y después calcule cuántos porotitos les dio una sola semilla Imagínense la magia que tiene la agricultura La magia que tiene poder sembrar Con una semilla se puede multiplicar Cinco, seis veces más Imagínense si hacemos ese ejercicio Y empezamos a recuperar Los espacios que están abandonados O desahuciados No abandonados Sí, quizás abandonados en nuestra casa Saquemos un poquito los cachureos también Y hagamos ese ejercicio Ya que sea un septiembre de huerta Un septiembre de un nuevo proyecto De poder cultivar y recuperar Algún espacio de nuestra casa Pues bien, yo ya me comienzo a despedir El tiempo en radio pasa muy pero muy rápido Más aún cuando estamos bien acompañados De parte de nuestros auditores y auditoras Los dejo entonces cordialmente invitados A que sigan Radio Trapananda Que comiencen a buscarnos en Spotify Próximamente vamos a estar lanzando la página web También con toda la información Si usted quiere profundizar en algunos de los temas Que hemos ido abordando Pues bien, vamos a tratar de canalizar Toda esa información en el sitio web Que ya está casi, casi ya por salir del horno Y la idea es que usted también nos comparta Sus conocimientos, sus inquietudes Sus saberes, sus opiniones Todas las opiniones aquí son válidas ¿Cierto? En este espacio Siempre y cuando nosotros buscamos Como Radio Trapananda Nuestra línea editorial Es una radio ambientalista Estamos preocupados por la protección del medio ambiente Para el presente y las futuras generaciones Pero no solamente buscando el bien de una especie ¿Cierto? Sino que de todas las demás especies que conviven En este planeta llamado Tierra Y que si no hacemos esa reflexión Lamentablemente dice la ciencia ¿Cierto? Lo más erudito en el tema Que estamos destinados a desaparecer como especie Así que es hora de actuar Pequeñas acciones pueden cambiar el curso del mundo Pero el tema es poder reflexionar Y tomar cartas en el asunto A veces podemos decir Es un tema, un desafío muy grande Muy importante Pero pequeñas acciones Empezar a conocer a nuestro vecino Empezar a vincularnos con alguna iniciativa Que tenga este fin ¿Cierto? Y créanme que podemos lograr resultados Pero la idea es partir Ya la idea es hacer una reflexión Y dar el puntapié inicial Como dicen en jerga futbolística Para buscar el bien común Para buscar quizás la soberanía alimentaria Para buscar vivir en un medio ambiente Libre de contaminación Así que todos ustedes Amigas y amigos Tienen un rol súper, súper importante Así que dejo planteada esta idea Esta inquietud Que siempre hemos tenido Aquí en Radio Trapananda Que ya llevamos nueve años Junto a ustedes Así que no me queda nada más Que agradecer el cariño De nuestros auditores Que se conectaron hoy día Nuestro gran amigo Don Juan René Fuentes Que nos escucha desde Temuco Le mandamos un saludo nuevamente Para usted Para toda su familia Para los auditores Que nos escucharon Entre el monte El talagante También le mandamos un saludo A mi queridísima compañera Que también está en sintonía Y no se pierda hoy día La tardecita Contigo Pan y cebolla Boleros y tangos Un encuentro con el alma Ya para También acompañar Su día domingo Acompañar su descanso Y qué mejor que hacerlo Con buena música Y con toda la programación Variada Que tiene Radio Trapananda Para ustedes Pues bien Nos vamos a ir Entonces con Entre Amigos Y Chamamé Porque así me sentí hoy día Bien acompañado Por parte de ustedes Así que nos vamos Con este Chamamé Y los dejo Cordialmente invitados Para el próximo domingo A eso del mediodía A sintonizar La Comunidad del Mate Mates y Recuerdos Y en un par de minutitos más Nos acompañan Las historias de pesca Entre anzuelos Y relatos Historia de pesca En la Patagonia chilena Así que los dejo también Cordialmente invitados A poner oreja Sobre todas las anécdotas Historias De los pescadores Me atrevería a decir Que alguna Puede haber ocurrido Por acá también Siempre El principio es el mismo Salir con una caña Anzuelo O un tarrito Catalina parece que le dicen Más acá por la zona central Y siempre hay alguna anécdota Alguien que se cayó al río Alguien que Llevó un solo anzuelo Y que Que lo perdió Y al final se quedó Con el viaje Pues bien Mil y una anécdotas Que pueden suceder En las jornadas de pesca Así que Eso amigos Y amigas Los dejo cordialmente Invitados entonces Y nos vamos con Entre amigos Y chamamé ¡Gracias! 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 Radio Trapananda